¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, pues ha sido un poquito lo que viene siendo la línea habitual del equipo Muy bien atrás, hemos estado muy duros, muy intensos, listos en muchos momentos Evidentemente con algún que otro error, pero es lo lógico Sabíamos cómo jugaban ellos y sabíamos que su afán es que llegase la bola a situaciones de poste bajo Con Lucho y con Aramburu y eso lo hemos defendido muy bien, muy correcto Muy bien en el uno contra uno y bien en situaciones colectivas de ayuda Y a partir de ahí, pues todo nos ha resultado un poquito más fácil Hemos conseguido correr, necesitábamos ritmo Necesitábamos meter algún que otro punto en situaciones de 5 contra 5 en toda la cancha No siempre en media cancha y hemos sabido jugar a favor del marcador Y luego, bueno, me gusta ver estadísticamente cosas que me dicen que como equipo estamos haciendo las cosas bien Que son sobre todo las 19 asistencias que posiblemente no lo habíamos conseguido hacer durante toda la temporada Y luego que jugadores que han salido del banquillo han sumado José Medina ha hecho un partido tremendo No solo porque ha notado, sino que en momentos importantes ha tenido la pausa suficiente Que es la que yo le quiero hacer que entienda Y estoy satisfecho Y bueno, como Mansur Caser, Miguel Ángel Conecero, Pablo, toda la gente que ha salido del banquillo Lo ha hecho muy bien Y en ese sentido estoy satisfecho porque vamos a necesitar a todos los jugadores hasta el final de temporada En el haber quizás niete, el cartel dos semanas va dando negativo Bueno, yo creo que Javier está físicamente no está bien Yo creo que su tendinitis en la rodilla la arrastra desde hace por lo menos ya mes y medio, dos meses Y él es un jugador que depende muchísimo de su físico Si físicamente no está bien Es que él se encuentra sin resortes para poder sumar Y yo creo que eso es un problema grave que tendremos que solucionar Ya tenemos una semana sin competición oficial Porque si haremos un partido amistoso el jueves Pero vamos a intentar recuperar a Monti Que está haciendo un esfuerzo tremendo para ayudarnos En espacios limitados de tiempo Porque no se puede mantener mucho tiempo en cancha Intentar que mejore Luis Parejo del neuroma Y intentar recuperar físicamente a Carter Porque yo creo que es la clave para que él pueda sumarnos Ayudar a sumarnos Teniendo cinco jugadores por encima de diez puntos Tirando bien Superioridad en el rebote, en las asistencias Bien en el balance de la recuperación de los pedidos Ha sido un partido perfecto ¿Se puede ver un cáncer en el mejor? Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí porque Javier tiene que ayudarnos Y nos tiene que dar una impronta física más de la que tenemos Sin embargo hoy lo ha hecho Mansur Mansur más o menos de la intensidad Nos ha ido a rebotear Ha taponado dos veces Ha cambiado tiros Eso para nosotros es muy importante Porque ganamos mucho con la llegada de Monti Muchísimo A nivel colectivo Pero perdíamos con la salida de Kelsi Un poquito de un tío atlético en la cancha Alguien que nos pudiera intimidar más en el tapón Mansur lo hace y ahora Javier tenemos que recuperarlo Porque es lo que sabe hacer Yo no le he traído aquí para que sea el máximo anotador de la liga Yo le he traído para que me ayude a rebotear A intimidar y a cambiar tiros Con eso, si hace eso Que es lo que sabe hacer Y lo que ha hecho toda su carrera deportiva Yo no le voy a pedir más Pero para eso necesita que estar bien físicamente Pero hemos jugado Yo creo que hemos jugado a ratos a buen nivel Y otros ratitos que bueno Sobre todo al final muchos cambios Para que todo el mundo descansase Sobre todo Pues hemos bajado el último cuarto Quizás un poco el nivel Pero yo creo que ha sido un partido correcto Pero sí que yo creo que podemos jugar mejor Creo que podemos jugar mejor Con cuando Javier y G está mejor Juegan el mejor golón Y sin darle ningún mérido al trabajo de esta tres ¿Es quizás el equipo que menos ha exigido al campeonato? Bueno, yo creo que nosotros Nos hemos metido muy pronto en el partido Y ellos se han visto Quizás posiblemente sin resortes Para poder ganarnos Y no quiero decir que se hayan dejado ir Pero es que nunca han estado metidos en el partido Pero yo creo que porque nosotros estábamos bastante por encima Con nuestra intensidad defensiva Y no, no creo Yo creo que es un buen equipo Y tiene dos jugadores Aramburu y Lucho Que cualquier equipo de la Leyes Plata Se pelearían por ellos Incluido el nuestro O sea, nosotros hemos hecho un buen trabajo ¿Y Kasset tiene un buen hermano? Como ha dejado de verlo Sí, él es un Él es lo que sabe hacer O sea, él es mucho mejor jugador A cuatro o cinco metros haciendo esos tiros Que es del poste bajo Que todavía Pues tiene un recorrido de aprendizaje Pero ese es su juego Su juego es intensidad defensiva Saltar a situaciones de bloqueo directo Saltar a situaciones de Al base cuando esté botando Rebote en los zojaros Y tiro cuatro o cinco metros Si hace eso y lo hace bien Nos ayudará Tiene veintiún años Tiene que aprender todavía mucho ¿Algo más?